Soy Julio Sabines Chester King y bienvenidos a este aniversario lucoso, 32 aniversario del fallecimiento de mi padre, Juan Sabines Gutiérrez. Es un día memorable para la familia Sabines, pero también para la familia chiapaneca. ¿Qué nos puede decir? Pues la verdad es que es muy especial para nosotros, nos emociona mucho que la gente todavía lo recuerde. Fue un chiapaneco enamorado de su estado que siempre dio todo de sí para cambiar la situación de Chiapas, para mejorar las cosas. Entonces el hecho de que todavía se le siga recordando después de tantos años que han pasado, que estén aquí sus amigos y la gente que siguió su escuela política, eso es algo muy reconfortante para nosotros. Vemos a gente de diferentes niveles que han ocupado cargos políticos importantes que están hoy aquí refrendando su amistad con la familia Sabines. Sí, hay mucha gente del espacio político. Al final Don Juan fue un político, fue un político de carrera desde el presidente municipal hasta llegar a gobernador y dejó un gran ejemplo para las generaciones subsecuentes para seguir un camino de una política honesta, entregada, apasionada de Chiapas. Entonces, pues no hay más que agradecimiento de mi parte de que políticos de generaciones siguientes todavía se presenten y sigan los pasos que dejó Don Juan. Se reflejan los recuerdos de Juan Sabines, el grande, aquel que transformó Tuzla, yo me acuerdo, 60 años, imagínate, pues tuvimos con él el gusto de conocerlo, platicar con el señor Sabines. Él siempre dijo que le faltó tiempo, ganas no. La verdad es que fue una trayectoria profesional de muchos años. Desde empezar muy joven en la política, ser presidente municipal, ser diputado federal, ser senador y finalmente haber tenido la oportunidad de llegar a la gubernatura y en tan poco tiempo esforzarse por cambiar las cosas. Esa es la realidad que los chiapanecos seguimos admirando. Por eso este tipo de actos tienen un significado tan especial porque la gente recuerda cómo en poco tiempo se trabajó con tanto ahínco que se pudo cambiar la realidad de Tuzla y hacer muchas cosas por todo el estado, no solo por Tuzla. ¿Qué es tu perspectiva? ¿Algún gobernador ha igualado la obra de Juan Sabines? Sería una opinión muy parcial de mi parte contestar a eso, pues es mi padre, entonces no puedo decirlo. Yo sin duda no lo quiero comparar con los demás, solo quiero pensar que él lo hizo bien. Ese es el gran orgullo que tenemos como familiares de Juan Sabines y Pierres, saber que en el tiempo que estuvo se entregó completamente y que la gente se lo reconoce. Sobre todo, no es el reconocimiento de la clase política lo que es más importante, sino el reconocimiento de la gente, de los mercados, en las colonias, en los municipios. Donde uno visita, la memoria de Juan Sabines es una memoria que perdura. ¿Es un arranque, este tipo de eventos, es un arranque para una nueva generación de políticos? No, este es un evento solo para conmemorar un aniversario lujoso, no tiene ningún carácter político. ¿Cuántos años estamos hablando? De ninguna manera. ¿Cuántos años? 32 abril. 32. 32 años. Pero es importante también aclarar eso, no es ningún tipo de evento para arrancar nada, es solo... En conmemoración a los 32 años. En conmemoración de sus amigos, de su familia, para recordar la obra de un buen Chiapas. ¿Políticamente cómo ves Chiapas? Bueno, pues me parece que hay que apoyar al gobernador. México tuvo una transformación reciente. No importa.